Y es esta la afición tapatía que hoy vienen a ver a los Leones Negros de la UDG. ¿Cuál es su nombre, amigo? Pablo. Pablo. ¿Roberto? Roberto. Hoy un partido entre fácil o difícil contra el equipo de León. ¿Cuál crees que sea tu resultado para este partido? 1-0 que gana Leones. ¿Cuál de quién? De Martínez. De Martínez. Y para ti, amigo, ¿cuál crees que sea el resultado? 2-0. 2 de Jackson. 2 de Jackson. Así es. Sabemos que los Leones Negros aquí en su casa han tenido una pasión bastante irregular. A veces se pierde, a veces se gana, pero ¿hoy crees que sea la excepción y que se quede en el triunfo en casa? Hoy queda aquí en Guadalajara. ¿Y para ti, amigo? Ganamos. Sí, claro. Y ahora nos encontramos aquí con aficionados de León, quienes desde allá hacen el viaje para seguir a su equipo. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Y el de Alfonso Villanueva? Daniel Torres. Daniel Torres. Lázaro Villanueva, el sheriff. Cristian Torres. Bueno, pues hoy sabemos que el equipo de León se enfrenta ante los Leones Negros. Es un partido entre difícil o fácil. ¿Cómo lo ve usted? No, no, no hay enemigo fácil. En el fútbol no hay enemigo fácil. La confianza es lo que más puede derrotar a un equipo y vamos sin confianza sabiendo que la UDG puede ganarnos. Pero no va a ser así. Vamos a ganar. ¿Verdad, señores? Sí, señor. ¿Cuál cree que sea su resultado para esa partida? Vamos a ganar con uno. Yo pienso que el 2-1 sería muy justo. Para León. Definitivamente hoy ganamos. Sí, lo que pasa es que es una temporada muy difícil porque se contrató a medio equipo y son los que están jugando. Ese es el detalle, ¿verdad? Se sabe que el equipo de los Leones, a pesar de la localidad que han tenido desde que empezó el torneo, pues han tenido bastantes partidos irregulares, con algunas derrotas. Hoy se quedan con el triunfo en casa. Definitivamente sí. Incluso si podrán observar, los Leones negros no han recibido más de un gol. Están ahí en un gol, un gol de diferencia, nada más. Quiere decir que están controlando lo que es la defensa y la media. Les falta concretar.